¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todos y para todas Cadros, Cadros, Cadros The Pokémon Company reveló un nuevo trailer hoy día De Pokémon Espada y Escudo Y hay muchas novedades en este trailer Así que vamos a revisar algunos de esos detalles Si es que se me pasa alguno pueden dejarlo en los comentarios Cualquier cosa Pero voy a ir más o menos dismenuzando lo que vimos en el trailer Y así poder analizar qué tan novedosa es esta nueva forma de dinamaxización Y también de gigantamaxización Va a ser difícil acostumbrarse a esas dos palabras Pero vamos que se vamos Veamos primero El Gigantamax Dice que es un extraño fenómeno descubierto recientemente Y conocido como Dinamax Que solo puede darse en zonas específicas de Galar Si bien parece que dicho fenómeno es común a todos los Pokémon de Galar Ahora se ha descubierto la existencia de otro fenómeno especial llamado Gigamax Los Pokémon Gigamax no solo se vuelven más grandes Sino también cambian de aspecto Como ocurre con el fenómeno Dinamax El poder de los Pokémon aumenta al Gigamaxizarse O sea, más allá del poder aumentado por la dinamaxización Al Gigamaxizarse son mucho más poderosos Ojo con eso Además les permite utilizar movimientos únicos conocidos como Movimientos Gigamax Cada uno de ellos es exclusivo de una especie concreta de Pokémon Gigamax Y los Pokémon Dinamax no pueden usarlos Solo ciertas especies pueden Gigamaxizarse De entre ellas, tan solo unos pocos especímenes poseen la capacidad para utilizar tal ataque La mayoría de los Pokémon simplemente se Dinamaxizarán y mantendrán su apariencia habitual Dos de las especies Pokémon con capacidad para Gigamaxizarse que se han revelado hoy Fueron Dreadnought y Corviknight Como están viendo en las imágenes Ahí Dreadnought se ve espectacular Corviknight también Vamos a analizar la Gigamaxización de Dreadnought El tipo es agua roca Con una altura de 24 metros 24 metros El peso es desconocido Y la habilidad puede ser mandíbula fuerte o caparazón La energía del fenómeno Gigamax permite que Dreadnought se yerga sobre dos patas Y desde esa posición puede dejarse caer sobre los Pokémon rivales y aplastarlos con su cuerpo colosal Dreadnought normalmente oculta el cuello dentro de su caparazón Pero puede sacarlo a toda velocidad cuando ataca Sus mandíbulas poseen una fuerza insólita Y gracias a ellas es capaz de destrozar enormes torres metálicas de un mordisco como si nada La fuerza combinada de sus mandíbulas y su cuello Confira a Dreadnought el poder de agujerear una montaña rocosa de un solo golpe Los movimientos de tipo agua que usa Dreadnought Gigamax se convertirán en Gigatrampa rocas Gigatrampa rocas no solo le causa daño al oponente Sino que también esparce rocas afiladas alrededor del rival Que infligirán daño a los Pokémon que entren al terreno de combate Ojito Ojito que esto va a ser como roca afilada Pero al mismo tiempo va a causar daño al Pokémon que esté activo Lo encuentro espectacular Me encantan esos ataques que dejan el terreno condicionado Así que bien, bien, bien por esa Gigatrampa roca Que está espectacular, me encantó Vamos ahora con la forma Gigamaxizada de Corbinite Corbinite en su forma Gigamaxizada sigue siendo del tipo volador acero Con una altura de 14 metros Y una envergadura con alas extendidas de 25 metros Su peso es desconocido La habilidad es presión o nerviosismo Corbinite usa sus alas gigantescas para aprovechar las corrientes Que crea la energía Gigamax y planear en el aire mientras combate La armadura que cubre su cuerpo se refuerza Así que los ataques de los Pokémon que están en tierra apenas lo afectan La energía Gigamax provoca que la armadura de las alas de los Corbinite Se separe y se convierta en unas plumas llamadas Ornitófilos Capaces de flotar por sí solas y atraer ciertos ataques Ojo que pueden funcionar como para rayos Ojito, no me extrañaría No me extrañaría Los movimientos de tipo volador que use Corbinite Gigamax se convertirán en Giga Huracán Que elimina los efectos de movimientos como Reflejo, pantalla de luz, púas y campo eléctrico que afecten a los oponentes Uy, que bueno Que bueno Esto se pone muy bueno Esto le agrega Le agrega la dificultad que queríamos al competitivo chicos O sea, estamos viendo que los Pokémon aparte de dinamaxizarse y adquirir nuevos ataques Se Gigamaxizan y tienen otras habilidades y otros ataques que pueden usar para cambiar lo que está sucediendo En el campo de batalla en determinado momento Así que eso es genial Además, además de estas gigamaxizaciones vimos también nuevos Pokémon Entre los que se encuentran Alcremie Que es un Pokémon nata del tipo hada Con una altura de 30 centímetros y un peso de 5 kilos Tiene la habilidad velo dulce Alcremie produce nata que se vuelve más dulce cuando está muy feliz Los postres hechos con esta nata son deliciosos Por lo que los pasteleros buscan a este Pokémon como compañero Alcremie expulsa nata de aroma dulce para distraer o cegar a sus contrincantes Y así procurarse tiempo para escapar Ojo con eso de cegar que sería entretenido Que ahora aparte de envenenado, confundido, paralizado Quedara ciego sería genial Onda que te baja tal vez la capacidad de dar golpes Sería genial, sería muy bueno que dure uno o dos turnos Sería bastante hincha pelota Ahora, Alcremie Gigamax sigue siendo de tipo hada Con una altura de 30 metros Un peso desconocido y mantiene su habilidad velo dulce Como lo vemos es una especie de torta gigantesca La nata que segrega se solidifica cuando recibe impactos Cuanto más potentes son, más consistente se vuelve Y aporta a Alcremie una impresionante resistencia a ataques físicos Ojo, es fuerte contra ataques físicos Y lo que quiere decir que esa habilidad velo dulce Tal vez no le sirva contra ataques de tipo especial Además, los adornos gigantes que cubren el cuerpo de Alcremie Son duros como diamantes Se dice que la mayoría de ataques no le hacen ni un rasguño Alcremie lanza proyectiles hipercalóricos a su alrededor Para atacar a sus adversarios Los Pokémon que toquen la nata Se colmarán de energía y euforia Pero al mismo tiempo serán presa de un estado de confusión total Los movimientos de tipo hada que use Alcremie Gigamax Se convertirán en Gigacolofon Que cura a todos los Pokémon del bando de Alcremie A la vez que daña al oponente ¡Uh, uh, uh! ¡Qué guía más buena! O sea, dañas y al mismo tiempo curas a todo tu equipo Pokémon Pedazo de ataque Gigamax Buenísimo Buenísimo Vamos con Jumper Que Jumper ya se había visto en el Treehouse ¿Se acuerdan? Que vimos ahí esta especie de perrito Corgi Bien Es obviamente Jumper de categoría Pokémon Perrito De tipo eléctrico con 30 centímetros de altura en su forma normal 13,5 kilos de peso Y la habilidad recoge bolas Jumper tiene cierta tendencia a perseguir cualquier cosa que se mueva rápidamente Puede salir corriendo detrás de la gente De los Pokémon e incluso de los vehículos Tiene en su interior un órgano que genera electricidad Y que se activa cuando corretea No es capaz de almacenar la electricidad que genera Por lo que es habitual verlo correr con chispas eléctricas saltando a su alrededor Recoge bolas La habilidad de Jumper es nueva Y entrará en escena cuando su entrenador lance una Pokéball a un Pokémon salvaje Y no consiga atraparlo Si Jumper no lleva ningún objeto Recogerá la primera Pokéball que no haya logrado atrapar un Pokémon Sea el tipo de Pokéball que sea ¡Qué habilidad más buena! Bueno, no nos preocupemos con las Pokémon Tenemos a Jumper Bueno, lo encuentro genial Vamos con el siguiente Pokémon El siguiente Pokémon que se presentó fue Rolly Collie De categoría Pokémon Carbón Del tipo Roca Tiene una altura de 30 centímetros Un peso de 12 kilos Y su habilidad es combustible o ignífugo Gracias a su ojo rojo Rolly Collie es capaz de iluminar zonas poco iluminadas Utiliza el trozo de carbón que lleva unido al cuerpo Como rueda para moverse por cuevas y minas de carbón Es capaz de desplazarse con soltura hasta por terreno irregular 100 años atrás había un Rolly Collie en cada hogar de Galar Las familias usaban el carbón que se desprendía de su cuerpo Para cocinar y calentar sus casas Combustible La habilidad de Rolly Collie nunca se había visto antes Y aumenta la velocidad si le alcanza un movimiento de tipo fuego o agua durante el combate Buena habilidad Buenísima Ahora vamos a ver a Duraludón Bueno, a mi me encantó el diseño de este Pokémon Ojo, me encantó Categoría Pokémon Aleación Pokémon Aleación Ojo Es de tipo acero y dragón Con una altura de 1 metro 80 Un peso de 40 kilogramos Y la habilidad metal liviano o metal pesado Duraludón habita en cuevas y zonas montañosas La forma de sus brazos es ligeramente distinta Y los usa para moler superficies rocosas y comérselas El metal del que se compone su cuerpo es increíblemente duradero Pero también de una ligereza sorprendente Gracias a ello, Duraludón puede moverse con bastante rapidez a pesar de su aspecto Sin embargo, su cuerpo es vulnerable a la corrosión y se oxida fácilmente Comparte hábitat con Tyrander Por lo que a menudo se los ve combatiendo En las montañas de Galar Está espectacular Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Otra cosa que vimos en el trailer Chicos Fue lo de la liga de Galar En Galar Donde los combates Pokémon son una Como una forma de entretenimiento gigantesca La liga Pokémon Se celebra Una competición Para decidir quién va a ser el siguiente campeón o campeona Pokémon Los jugadores que quieran tener la oportunidad de participar en ella Tendrán que combatir con sus rivales Y desafiar a los líderes de gimnasio de la región El desafío de los gimnasios Es una auténtica celebración Obviamente de los combates Pokémon como evento magno Y los participantes deben luchar por obtener las 8 medallas de gimnasio Solo Los que han sido recomendados por determinadas personas Como los líderes de gimnasio Tienen permiso para inscribirse en él A lo largo del desafío de los gimnasios Los participantes llevan uniformes especiales para la ocasión Los entrenadores pueden elegir los 3 números que lucirán en el suyo Esos números que vemos en la ropa Los podemos elegir Una vez al año Se celebra en Galar Una serie de combates Pokémon Conocido como La Copa de Campeones Se trata de la competición En la que se decide quién disputará el título Al campeón actual Los entrenadores más sobresalientes de toda la región Como los que superen con éxito el desafío de los gimnasios Pueden participar en ella Y los combates de la Copa de Campeones Se transmiten por televisión Y se siguen a través de todo Galar Genial 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 Me encanta Vamos Nuevos personajes y personajes que ya habíamos visto Vimos nuevamente a Lionel Lionel es el mejor entrenador de Galar Y ganó la Copa tras su primer desafío de los gimnasios Sin perder un solo combate A día de hoy Su racha de victorias es cada mes más extensa Y nadie ha conseguido igualar su talento formidable para el combate Pokémon Ha cosechado incontables triunfos Con ayuda de su compañero Charizard Y es conocido por darlo todo en el combate Sin importar a quien se enfrente Su estilo de combate ha cautivado los corazones de toda la gente de Galar Y goza de una fama increíble Ojito con eso Ojito con Lionel Luego vimos al señor Rose Si, el presidente Rose Es el presidente de la liga Pokémon de Galar Y también de un gran conglomerado de empresas Ha logrado que la liga Pokémon de Galar Cobre fama mundial Al incorporar el fenómeno Dinamax En los combates de gimnasio También, ojo con esto Fue el primero en recomendar a Lionel Para el desafío de los gimnasios Ojito, ojito que Lionel Y el presidente Rose Mmm, no sé No sé Algo, algo hay ahí Algo hay ahí Él lo recomendó Lionel no ha perdido un solo combate Es el típico campeón que todo el mundo admira Y que debe vender mucho Debe ser un producto de mercadeo importante Y si el señor Rose Tiene un conglomerado de empresas Que por lo que vimos en la capa de Lionel Todas esas empresas lo auspician Obviamente todas esas empresas están ganando mucho dinero A través de Lionel Por ende, ojito Ojito que yo nada más digo esto Hay algo ahí La siguiente personaje que vimos aparecer fue Olivia Olivia es la secretaria del presidente Rose Y se la conoce por su personalidad serena También ostenta el cargo de vicepresidenta de la empresa de Rose Y es ella quien se encarga en gran medida De toda la gestión diaria de sus negocios Ojito Esta chica yo la vi Dije mmm Tiene ese Ese Esa cosa así que tú dices A ver, aquí hay algo Esta chica tiene una mirada un poco Mmm Algo se trae entre manos Después vino la waifu Por lo menos para mí Y que de verdad me dejó loco Yo Neza lo siento Te amaba Hasta que apareció Judith Judith es un prodigio del estilo de karate de Galar Cuyas tradiciones y técnicas centenarias se ocupa de conservar Es de sobra conocida por su estoicismo Y por no mostrar apenas sus emociones Es también experta en Pokémon de tipo lucha La precisión de su estilo de combate Se mantienen incluso cuando está contra las cuerdas Les juro Amo a este personaje Lo encuentro tan potente en su diseño En lo que representa Que me encanta Me encanta De verdad que sí Luego viene Alistair Alistair es un entrenador con talento Que ha asumido el cargo del líder de gimnasio de tipo fantasma Siendo aún muy joven Es extremadamente tímido y miedoso Y siempre se oculta la cara con una máscara Cuando está en compañía de otras personas Apenas se muestra en público Y se ve que pasa la mayor parte del tiempo Deambulando por ruinas o cementerios Chicos Alistair es un personaje que también Algo me tinca Todos creíamos Yo mismo creía que era una chica No, es un chico Es un niño Así que cuidadillo Cuidadillo que se viene bastante bueno Otra información importante es que El gimnasio Al que los entrenadores tendrán que enfrentarse En algunos pueblos de Galar Será distinto Dependiendo de si juegan Pokémon Espada O Pokémon Escudo Por ejemplo En Pokémon Espada Harán frente a Judith La maestra de tipo lucha Mientras que en Pokémon Escudo Podrán medirse con Alistair El maestro de tipo fantasma Así que Uff Yo en un principio quería jugar Pokémon Escudo Pero es que Judith sale en Pokémon Espada Así que voy a tener que jugar Pokémon Obviamente los voy a jugar los dos Porque voy a comprar el pack doble Pero Vamos a hacer la serie En base a Pokémon Espada Porque Si está Judith Yo quiero enfrentarme a Judith Otra cosa que se nos informó Habrá una bonificación Por la compra del Steelbook Ya El Steelbook Es esta cajita Metálica En donde viene el pack de juegos ¿Cierto? Entonces Como extra Por adquirir la edición dual Con Steelbook Los entrenadores van a recibir dos códigos Uno por juego Obviamente Con los que conseguirán objetos especiales Conocidos como Cristales Dinamax Al usarlos en el área silvestre Podrán enfrentarse en incursiones Dinamax A Larvitar Dinamax Y a Yanmo Dinamax Que normalmente no encontrarán Hasta haber avanzado más en el juego En una partida normal Larvitar no aparece en Pokémon Espada Ni Yanmo en Pokémon Escudo Pero Los entrenadores Podrán atraparlos En cualquiera de las versiones Si usan estos cristales Dinamax ¿Qué les parece eso chicos? Yo encuentro que Está genial Está genial Porque nos permite De nuevo gozar De esos Pokémon exclusivos Y también Tener El premio De que si vas a comprar Una edición de colección Una edición especial Tengas algo De ganancia Dentro del juego No como se hacía antes Que de verdad A veces me da lata Comprarme una edición De colección de Pokémon Porque lo único Que te ganarán Eran unas cuantas Pokébal y Ligera Entonces No Esto me parece mucho mejor El poder enfrentarnos Rápidamente A estos Pokémon De tipo Dinamax En incursiones Estoy pero 100% De acuerdo con esto Junto con esto Se nos reveló Los Pokémon exclusivos De cada versión Bien En la versión De Pokémon Espada Vamos a contar Con Janmoho Y Deino Mientras que En la edición De Pokémon Escudo Vamos a contar Con Larvitar Y Gudra Así que chicos También Tenemos la opción De tener A cualquiera De estos dos Pokémon Independiente De la edición Que compremos Yo con la Mónica Vamos a hacer Intercambio Puchamón Si o si Con ustedes También Obviamente Para que todos Tengamos todos Los Puchamón Hay que hacer aquí Espero que haya Crianza Pokémon Como en todos los juegos Para poder sacar Algunos huevitos De estos hermosos Pokémon Y también hacer Buenos intercambios Chicos 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 Eso es hasta ahora Toda la información De la cual dispongo Del juego Como van a ser Cada una de las versiones Los tipos Esta La Gigantamixis Bueno Me voy a Me acostará A acostumbrarme A decir Gigantamaxización Mucho Pero bueno Estoy feliz Buenas Temáticas Buenas Formas de juego De verdad Encuentro que Está hermoso Este juego va a ser Increíblemente bueno Yo se los doy firmado Se los dije desde el principio Chicos Desde antes que estallara La polémica Durante la polémica Y tras la polémica Este juego Va a vender Pero lo que no Se ha visto Así que Ojito con eso Ojito con Pokémon España de juego Que el competitivo Se viene buenísimo La nueva forma de jugar El nuevo sistema de batalla Me encanta Así que chicos Si a ustedes les gustó Dejen un pedazo de like Que yo lo vea Un comentario Yo los respondo todos Y un gran besito Para mí Y el amor Que le pongo A estos videos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!